En esa primavera en que te conocí, yo supe que sería solo para mí Un paisaje tan bonito, florece aún pa' ti, eres lo más hermoso que ha podido existir Si tú no estás, siento que sin ti yo no soy nada Si tú no estás, siento que la vida se me acaba Si tú no estás, siento que sin ti yo no soy nada Si tú no estás, siento que la vida se me acaba No llegué yo, díselo No hay normalidad que mi vida conocí, te doy gracias a mi Dios por venirte junto a mí Me imagino que sería el finito sin ti, si no estás a mi lado yo podrías no morir Tú llenas mi vida de alegría Si tú no estás conmigo yo no sé lo que haría No te vayas, no te vayas hasta aquí, que sin tus besos no podría seguir Clarita bonita me hace feliz por ti, yo muero sin alegría de mí No, no te vayas, no, no te vayas No te vayas, no te vayas, tú no estás No te vayas, no te vayas, no te vayas hasta aquí, que sin tus besos no te vayas No te vayas, no te vayas hasta aquí, que sin tus besos no te vayas Si tú no estás, siento que sin ti yo no soy nada Si tú no estás, siento que la vida se me acaba